Estamos verificando precisamente con la coordinadora que ha llegado también de Santa Cruz del órgano electoral, los notarios electorales, que todo se dé con normalidad. Estamos verificando que en los recintos precisamente se está dando con la normalidad, a pesar de que ha habido cosas pequeñas, pero nada que no se haya podido succionar, de acreditación de los delegados de los partidos políticos. Pero después de eso, hasta el momento, todo se está llevando con normalidad. También están los pases que se han dado también de circulación, a las personas que están autorizadas y los partidos políticos que han tenido que tramitar en una ciudad de Santa Cruz, a través de sus delegados acreditados también. Entonces también con la policía y el ejército se ha coordinado toda esa situación. Entonces estamos viendo que hasta el momento está todo tranquilo, no se ha generado ningún problema. ¿Se va a cumplir con lo que se establece en esta oportunidad, las leyes, las normativas, en el caso de que el cierre de la votación será hasta las 4 de la tarde? Sí, tienen que cumplir sus 8 horas las mesas. Sí, si se han abierto a las 8 de la mañana, obviamente a las 4 de la tarde estarían terminando. Y precisamente eso es lo que se está controlando también. Y tengo entendido que en este recinto a las 8 de la mañana empezaron todas las mesas. Entonces, y se va a esperar hasta el último votante para que venga a sufragar también. Como autoridad, ¿qué le podría decir a los ciudadanos que hasta el momento no han venido a emitir su voto? Bueno, que tienen que cumplir con su voto ciudadano, que se da, no son elecciones presidenciales. No nos olvidemos que debemos un deber y una obligación con nuestro país. Y ellos como ciudadanos que son los principales actores en este trance que se está viviendo para elegir un nuevo presidente o elegir un nuevo presidente, ¿no? Ya es la ciudadanía que es, para mi entender, la ciudadanía es el cuarto poder. Ellos son los que deciden.